Bien, una mañana muy linda, venía escuchando uno de los discos de piano de Dani Umpi que me gustan mucho y caminando acá por el centro de Córdoba que a la mañana hace frío, después a la tarde hace mucho calor, un clima muy cambiante, me gusta y acá abajo están justo construyendo la carpa para el mercado de arte, ¿no? ¿Cuánto tarda la construcción esto habitualmente, el montado de la estructura de la feria? Bueno, la verdad es que, no sé si es estilo a ese lugar, pero hola, y depende mucho el proveedor nosotros hacemos un concurso público y hay algunos proveedores que la arman en dos semanas, esto va a ser el caso creo que tienen dos semanas de trabajo exactamente, tres semanas de trabajo, y hay otros proveedores que demandan a veces de un mes eso está en el río de licitación y varía un poco, igual que las características, por ejemplo, de la panelería o del piso según el proveedor que gane los plazos, es una parte muy poética, el armado de la carpa a diferencia del ingreso a la ciudad y al camino Está bueno, sí, recién acabo de hacer un video que les mandé a todos ahí por WhatsApp, que está bueno, el work in progress presentate, por favor Sí, bueno, yo soy Pancho Marquiaro, soy gestor cultural, docente, divulgador hace mucho tiempo que estoy vinculado con las experiencias creativas en general durante muchos años estuve un poco más cerca del arte contemporáneo, dirigiendo el Centro Cultural de España y Córdoba soy licenciado en Política y Administración de la Cultura, estoy haciendo una maestría en Gestión de Patrimonio y bueno, desde 2011 dirijo, conduzco la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Córdoba desde diciembre de 2011 así que bueno, ya estoy completando mi octavo año junto al Intendante Mestre y además de eso, como divulgador he publicado algunos libros, tres, el último se llama Prácticas Prédicas y Gestión Cultural en Tiempo en R Grados y lo editamos con RGC, que es el editorial que trabaja un poco al calor de la 3 de febrero además de eso soy papá de Remy y de Constantino, que es la mejor presentación y estoy casado con un laurel Tienen unos nombres fantásticos tus dos hijos, ¿verdad? Sí, yo con Laurita, si no te fundaste un imperio, no tenemos en cuenta el nombre Ah, sí, claro, está bueno Un recorrido bastante largo en gestión, por lo que veo y por lo que había leído antes de vos Contame cómo empezó ese camino, cómo elegiste ser gestor cultural de alguna manera, entre otras posibilidades, ¿no? Bueno, no sé si había otras posibilidades, pero la verdad es que, bueno, mi pasión era la fotografía simultáneamente a que estudiaba abogacía, derecho Ahí había dos posibilidades más, pero se me dejó todo el cultural, abogado y fotógrafo, o sea, claramente Pero en eso de trabajar con la película, en aquel entonces, la fotografía, como los que nacieron hace poco se sacaba con un rollo y había una cámara que hacía clac y después hacía trac para cargar el siguiente fotograma y un poco con ese conocimiento y con algunos intereses en la poesía y en el cine me convocaron para pasar la película en un cine, o sea, mi trabajo era el del proyectorista Mirá La gente dice, ah, eras proyector, no, si hubieras sido proyector, era una máquina Claro, también por los ojos la película, es un poco rara A lo máximo ya me hubiera dado bastante increíble, ya deja de ver este video Y bueno, entonces, acá había un cine club que se llama El Ángel Azul, que quedó en la granida de Colón, al 280 que lo dirigió un poeta, muy famoso, que se llamó Daniel Sanzano Falleció hace relativamente poco tiempo, trabajé muy muchos años con él Y bueno, ahí me convocaron para dar las pelis Este, era un trabajo exquisito, dábamos dos películas distintas todos los días Fellini, Visconti, Truffaut Ahí ejercité mucho el músculo de la cinematografía, de la imaginación y el ojo Y a partir de eso, después me convocaron para trabajar en este centro cultural Tuve la suerte de ganar una beca En ese momento, la gestión cultural no era una instancia de formación académica Como sí, lo es hoy en Argentina En ese momento, en España había algunas maestrías Sobre todo en Cataluña o en Francia Pero en la Argentina, muy poquito Había ahí una emergencia de algunos temas que Silke Landereck y otros autores impulsaban Bajo el nombre de animadores socioculturales Tenían un componente social y un compromiso también estatal alto Y bueno, me tocó ese territorio de transición Entre ese mirado un poco más latinoamericanista Y esta otra concepción más catalana Con otro escenario y otras herramientas Que provenían de la antropología Que provenían de distintas ciencias sociales Pero que también tenían una ecuación alta En materia de administración y de economía Luis Bonet, uno de los catalanes Que escribió mucho sobre gestión cultural Le agregaba esa impronta económica Que hoy por hoy ha hecho Que la cultura y la creatividad Sea considerada en el documento En el documento 2015 hacia 2030 Como el cuarto pilar del desarrollo humano Y esto nos habla de la cultura No solo como un derecho humano Esta lectura que contaba recién más latinoamericanista Sino también de un enorme motor del desarrollo En términos sustentables Esto es muy significativo Porque al comparar los proyectos culturales Y creativos con otras industrias tradicionales Como la metalmecánica, la minería o la construcción Vamos a comprobar que la ecuación de género De proyectos que tienen que ver con el diseño Con las artesanías Con las músicas y el arte sonoro Y todo lo otro que tiene que ver con la industria cultural Tiene una ecuación de género muy, muy favorable En Córdoba, por ejemplo Hay una fábrica de autos Renault, Fiat Por lo menos dos Hay más de metalmecánica Y si las comparás con Todo lo que pasa en el barrio de Güemes Con su gastronomía Con su impronta de artesanía De música En general de creatividad Vas a ver que son inversas las relaciones En una fábrica de autos Hay un 70% de hombres De hombres, claro En un proyecto creativo Hay un 70% de mujeres O un 65% seguro Y además cambian mucho las posiciones de liderazgo Muchos de los emprendimientos creativos Están conducidos por mujeres Lo que no solo habla de que forman parte De una hermosa mano de obra Sino que también conducen los proyectos Y complementan con su mirada Y esto se profundiza en aquellas personas Que tienen elecciones de género no binarias Que difícilmente encuentran oportunidades laborales En una fábrica de autos O en la minería Y que lamentablemente Hoy lo decimos con pena Y por otro lado En el caso de las mujeres Vamos a notar que trabajan En la administración En la limpieza O en la cocina Y en la cultura Estas personas Estas personas que tienen elecciones de género no binario No solo encuentran oportunidades laborales En la misma ecuación Que una persona de otro género O de un género tradicional Sino que también pueden hacer de eso Una caja de resonancia Camila Sosa Villada Por mencionarte Una autora cordobesa Y actriz Y dramaturga Con su último libro Editado por Tusquets En una colección Que cura Juan Form Es una señal muy clara Que en lugar de estar estigmatizado Por tu elección de género O por tu estilo de vida Ha podido hacer de eso Un mensaje Un mensaje potente Y ha podido profesionalizarse Carnestolendo Es un espectáculo En el que ella funciona como protagonista Como autora Como directora Es un buen ejemplo de eso Y su libro Súper recomendable Las malas De este que comenzó a hablar De Hacienda Tusquets También es un caso De una pieza cultural Que no solo habla de la ecuación de género Sino que también habla De la oportunidad de visibilización Y lo mismo podríamos decir Del escaso impacto medioambiental De las prácticas artísticas y culturales De la ecuación de comercio justo O sea, la mecánica ecuánime De distribución de los recursos Y como esto Muchos otros casos Donde las industrias culturales Las industrias creativas en general Y las prácticas artísticas Construyen un muy virtuoso Espiral ascendente En materia social Y son No la economía del futuro Sino la economía del presente Las ciudades que no lo vean Son las ciudades que se están cayendo Volvamos un poco para atrás Porque agarraste velocidad Y seguiste El Ángel Azul Una película de Marlene Dietrich ¿Verdad? Sí, claro Bien ¿Cómo era el trabajo De cambiar puesto? Antes las películas no eran digitales Eran analógicas Una cinta superversa Unos chiquitos Y tenías que pasarlos Dos o tres veces ¿No? Cambiar los rollos Las sacas traían hasta siete rollos Había que armarlas Nosotros teníamos ahí Un sistema bastante rústico Venían todos los rollos Con una numeración Que te había dejado El proyectualista Que había dado Los vehículos antes Con un poco de suerte Vos revisabas al principio Si estuviera recobinada En el caso Lo menor Y empalmabas un rollo Con el otro A veces Algún proyectualista Previo Hacia alguna picardía Y ordenabas mal los rollos Entonces el protagonista Se moría en el rollo 3 Y resucitaba en el rollo 4 Y generaba unas versiones Un poco más neorealistas De lo que hacían De las mismas películas El spoiler actual era eso Armaste la cosa Y se murió Al principio de la película Al fin Trajaban con dos proyectores ¿No? Porque ibas camiando De un otro Hacíamos un solo rollo Ah, un rollo grande Con todos Porque otros cines Tenían dos No iban pasando uno y uno Pasaban uno y uno Claro Este era Con un sistema Con una pedalera Tenía un solo proyector Mirá Porque además No solo pasábamos 35 Que la verdad Era un poco minoritario Sino que pasábamos Mucho de 16 Y algunas cosas También en En discos láser Sí, sí, claro Como un DVD gigante Claro Al evitar la película Como el onplay De tamaño Exactamente Y bueno También teníamos Umatic VHS Umatic Global Umatic Hyband Beta Que era lo mejor También en ese momento Y Super VHS Eran algunos de los formatos Que trabajábamos Y bueno Ahí estaba lo enredado Con las películas Y con el público Y de esa época Me quedó algo Que lo he contado varias veces Pero me encanta Que un día Estábamos dando una película Tal vez no la más sofisticada ¿No? Vimos Sito de los hermanos Tavian Cine Asiático En una época Pre-globante Que era bastante más difícil ¿No? Es que era algo de eso Me acuerdo Que el que viajaba Siempre era víctima De Chetraenos Claro La colección De Akira Kurosawa Que era difícil de conseguir Todas las adaptaciones Que hizo Shakespeare O sea, alguien que viajaba La época pre-internet Pre-todo Era todo analógico Absoluto Sí, era una época pre-internet En la que yo se manejaba un auto Claro Este Ya era grande y viejo Y Este Vimos El pibe De Carlito Chaplin El pibe Un actor Que se murió Después Se llamó Jacky Kuba Bueno Una película Que tiene unas dosis De emoción De nostalgia De tristeza Y alegría Muy potente Como Un viaje En una montaña rusa De emociones Diría Sandro Este Y Cuando terminó la película La gente aplaudió Algo que pasaba mucho En los cineclubes Ahora es completamente Y proceden Y Ese aplauso Me quedó muy hondo El director de la película No estaba El director del cine No estaba Y yo como proyectuarista En ese momento Que se podía fumar Estaba fumando En la cabina de proyección Cosas poco recomendadas Claro Porque era un poco Inflamable el celuloide También Tal cual Y el cinema paradiso Viste que la frente a fuego Todo No, el cinema paradiso Es un poco Pero bueno No pasó nada Era muy cuidadoso Y Me apropié Ese aplauso Que le regaló El público A la película Y ahí Entendí que los gestores Culturales Estaban Tienen una parte importante En la cuestión No solo burdiana Entre el público Y la obra Y a partir de eso Bueno Es una andadura Que hoy la verdad Se está redefiniendo ¿No? Porque Desde que aparecieron Los fenómenos Los fenómenos De la red 2.0 Facebook, Twitter Bueno, etcétera Etcétera En el comienzo Son los blogs ¿No? Que alguien Transformó los weblogs En un blog En un blog Genialidad Transformaron en un verbo Conjugó nosotros Aparece una nueva generación entera Que es una generación Que está acostumbrada A compartir A protagonizar Algo que Alvin Toffler Definió como Los prosumidores Bastante antes En un libro Que se llamó La tercera ola Que es el final De los 80 Pero Lo cierto es que Se ha creado Una nueva Camada De asistentes A proyectos culturales Que se sienten Protagonistas Que demandan De nuevas museografías Demandan De nuevas instituciones Culturales De hecho Que se desprendan De De como se hacían Habitualmente las cosas ¿No? O sea Ir a ver cine Sentarte Ser un espectador Parar En silencio Claro Ha cambiado Y eso impactó En las obras ¿No? Lucrecia Marquel Puede hacer El cine Que hace Porque Se inventaron Los blogs Lucrecia Martel Apuesta A la inteligencia Del espectador Y cree que A esa película La vas a terminar vos Ese cine Un poco interactivo Si querés Muy provocador Surge a partir De que hay unos públicos Que se sienten Más inteligentes Y más protagonistas Del propio fenómeno cultural Esto también Tiene que ver Con que Al final del siglo XVIII Yo Sí Sobre el siglo XIX La consolidación De las industrias culturales De las que adormen Con el Heimer Que vivieron tanto Consolidaron modelos De instituciones culturales Un poco Emparentadas Con Con las industrias culturales O sea Las instituciones Y las industrias culturales Estaban Bailando Un mismo ritmo Al desintegrarse Al desintegrarse O reconfigurarse O entrar en crisis Las industrias culturales Las instituciones culturales Tienen todavía pendiente Cómo se readaptan A este público Y a esta nueva Característica ¿No? Desapareció La industria discográfica Imagínate que La industria discográfica Fue tan importante Que Había áreas enteras De estados Que en lugar de llamarse El área de música Era el área de discografía Claro Sí, sí Una aberración Si te pones a pensar Es como Si en vez de un ministerio De industria Vieron un ministerio De autos marca Renault Claro ¿Viste? Bueno Y Si yo te hablara Del área editorial Todavía hay muchos Espacios Que tienen un área editorial Instituciones públicas ¿No? Que está muy bien Que la tengan Mientras más áreas Haya mejor Pero la verdad Es que el área madre Debería ser El área de lectura Y escritura Claro Donde el capítulo editorial Es un capítulo Que todos adoramos A mí me encantan los libros Las colecciones Pero 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 bueno El fenómeno Es el de la lectura Y la escritura O el del arte sonoro Y la música O de las artes visuales ¿No? Después por supuesto Que está la escultura La fotografía La pintura El grabado Etcé La instalación ¿Cómo Primero Dos películas Que hoy quieras recomendar Así Como Importantes en tu vida Este No sé Importantes en mi vida Porque tengo un problema Que es que De tanto ver cine Se me anuló La capacidad crítica Y me gustan Todas las películas Mira Pero Bueno Ocho y medio Federico Felini Es una película Que hay que ver Si o si ¿No? Me parece que Que es una película Magistral Este Tiene una cuota De poética Y bueno A mí me gustó mucho Este Me gustan mucho El cine Los hermanos Taviani Que hoy está un poco Desaparecido Pero no sé No sé Si estaría en condiciones De recomendar Dos películas Tal vez la película A la que siempre Querría volver Es Rocco El Seufrateli De Luchino Visconti Que es una película Fantástica Muy bien actuada Por Alain Delon Cuando tenía 18 años Este Es Ponen en jaque Cualquier tipo De heterosexualidad ¿No? Porque también Delon En Rocco Su Fratelli Es Impresionante Pero Seguramente No son las dos mejores Películas que viste Sino que son Dos pelis Que siempre están Por distintas circunstancias Presentes Presentes Hablando de esto De reinventar Un poco Y llevarlo La cultura Hacia Lo sé Es decir Que por ejemplo Netflix Si tiene películas buenas Contrariamente a lo que uno piensa ¿No? Si claro Este Gar Me parece un peliculón Que aborda el tema de género Con mucha potencia Este Y Este Capitán Fantástico Que lo vi hace poco No está ni por puta Entre las 10.000 mejores Películas del cine Sino que es una película más Pero está muy bien Y está muy bien Para ver en familia Me gusta Digo Volviendo a esto Del arte contemporáneo Y de O de lo contemporáneo Con las artes Mejor dicho No del arte contemporáneo Córdoba es una provincia Y la ciudad de Córdoba Es una Estamos dentro de un cabildo Que tiene cuantos Doscientos años Más o menos Digo ¿Cómo se hace para ir llevando Esta cosa contemporánea Y mantenerse contemporáneo En un lugar donde El alrededor No solo el edificio Claramente Sino la cultura Acá en la calle se nota Hay como una impronta ¿No? De lo que pasó antes Y está muy presente ¿Cómo se hace para unir esto Y que funcione ¿No? Mantener las tradiciones La cultura Y la historia Y llevarlo a como lo nuevo Y Sí La definición del contemporáneo Es muy compleja Me acuerdo que alguna vez Leí un texto De un curador Que se llama Rodrigo Alonso Le hicimos un crudo Hace poquito a Rodrigo Sí Un crack Un genio Soy amigo de él Desde antes Que fue el ayudador Y Rodrigo Alonso Cree que el arte contemporáneo Es aquel que Este Pone en crisis El propio concepto del arte O sea Si vos te preguntás Che ¿Esto es arte? Pregunta que mi hijo más chico Me hace casi cotidianamente Este Está frente a un fenómeno Del arte contemporáneo Porque es Aquello que lo cuestiona Lo que está en los límites ¿No? Lo que podría ser contemporáneo Y si Tomamos una definición Como la de Boris Groys Este En su libro Volverse público Pareciera que El arte contemporáneo Es aquel que Está en tránsito O sea Lo vas recorriendo Con lo cual es muy difícil Saber si es un fenómeno Contemporáneo Porque deberías Hacer un ejercicio De acercarte Ver a qué velocidad va Y si va a la velocidad Del tiempo Cierto Porque acercó A la velocidad del tiempo Este Estaría frente a la diferencia De arte contemporáneo Pero Dicho esto Y uno tiene que Hacerse el intelectual Al responder cualquier pregunta Si no Es como Perdiste el tiempo Y abstraerse un poco Yo creo que Córdoba Ha tenido siempre Cuotas de contemporaneidad Y de tradición Muy alta ¿No? Córdoba Es un magma Es un magma en tensión Una situación Resuelta Entre las alpargatas De Carpincho Y unas vans Intervenidas por Elian ¿No? Córdoba tiene Un legado patrimonial Que es algo Que es motivo De envidia Para muchas ciudades En el mundo Al punto Que integramos La red de ciudades Unesco Que tenemos Estas instituciones Tan potentes Como el Montserrat Yo fui alumno De ese colegio ¿No? Que ha hecho Del conocimiento Una Una catedral ¿No? Una catedral Que calienta Mucho cerca Al Montserrat Y sentía el calor De las palabras De siglos De generaciones Y a su vez Diodoro Roca Fue alumno De Montserrat Que fue el reformista No sé si el número uno Pero por lo menos El que pudo Este Proyectarse Junto con la reforma Universitaria Y en su momento De ahora había Pocas cosas más Contemporáneas Diodoro Roca Y su poesía Y su creación Y los artistas Que estaban ahí Y muchos Artistas Y autores recientes Podría decir Ramiro Vázquez Que es un poco más chico Que yo Que fue a Montserrat Y para arriba Y para abajo Mucha gente Que está en esta zona En tensión En crisis Entre lo contemporáneo Y yo creo que Esa tensión Es un negocio bueno Es una oportunidad Única Porque si Si uno Creciera sin pasado No habría que romper ¿No? Es que la obra De Ai Weiwei Que durante mucho tiempo Propuso Esta de Romper Comprar una vasija De 3000 años Y romperla Y imprimirle el logo Con mi cola Y romperla Y qué sé yo Bueno Es una posibilidad A mí me parece Que Córdoba Como Ai Weiwei Está explorando Aquello que hay que romper Un poco De construir Para Para reformularse ¿Qué cosas te parece O qué actores De la escena local Te parece Están rompiendo Esas vasijas Hoy Probablemente Sea muy temprano Para decirlo ¿No? Pero Este ¿Qué líneas? Me refiero No a personas puntuales ¿No? Sino que ¿Qué tendencias? Tenemos una escena Muy potente De lo contemporáneo Muy en tensión Muchas veces Con lo institucional Así que mi corbata Y yo Probablemente Seamos Eje De los debates De quienes hoy Estén Creando Lo nuevo Y está bien Que así sea Porque Bueno Porque La dificultad Para calzar En lo institucional Es un poco también Lo que podría definir En lo institucional Pero Casa 13 Sobre finales De los 90 De la primera década De este siglo Seguramente Digo mucho De los artistas Que hoy estamos Mirando Leyendo Hay una escena escénica Muy potente Que vale la pena ver La producción audiovisual De Córdoba Este Con Con Muchas Muchas Creadoras Sobre todo Está dando En distintos niveles Distintos productos Muy valiosos Algunos un poco Más poéticos Otros como Rosendo Ruiz Y Films Como de Caravana Están enviando mensajes Que pueden entrar A las salas de cine Entre comisas Tradicionales Y recorrer El mercado de arte Por ejemplo También es una oportunidad De conectarse Sobre todo En la zona Bonino O la zona germinal Que se llama Nutre Con artistas Que están Con propuestas Muy rupturistas Después Después hay algunos Que ya han conseguido Entre comillas Consagrarse Casualían Chali Que fue el curador De la feria El año pasado Que bueno Que ya tiene Una caja de resonancia Internacional Y su voz Llega hasta Europa O Asia Y bueno Ya no sería un descubrimiento Mencionarlo Aunque un amigo Y sus obras Son todas Buenísimas Después hay otros tipos Que corren Por una zona Distinta Fuera del mercado Fuera de las instituciones Por ejemplo Jorge Cuello Que es un artista Que será reconocido O ha sido reconocido Y señalado Cada vez que se ha podido Pero a su vez El mismo Hace un ejercicio De reinvención Y de tensión Que cuesta Mapearlo Y situarlo Que es un poco También la propuesta De esta edición De mercado de arte La mirada Situada De este legado De Cush Suelo preguntar Por superpoderes Veo que tenés Ahí un hombre araña Unas tortugas ninjas Otras cosas Un sapo ¿Tenés algún superpoder Que quieras revelar? Y tengo un Mr. Burns También Ah, tenés un Mr. Burns Bien Ahí está Está con una especie De bola Dominando el mundo Total No, todo lo contrario Más bien Soy una persona Con pocos Superpoderes Y con mucho ánimo De trabajar De dialogar Y de aprender He tenido Un conjunto De oportunidades Que se le dan A pocas personas En la vida profesional Y Y mi capital Seguramente pase por ahí No por las oportunidades Que me han dado Está bueno ¿Querés que salgamos? Dejás este machete acá Y venís Vamos al patio Me gusta el congreso El congreso El cabildo No sé Estoy medio Voy a agarrar caramelos Y ya partimos Ahí está Voy a dar un video Sí, claro ¿Se puede o no? Sí Dale, ahí va Es demasiado lindo Ay, mirá que lindo Me gusta la pared La puerta O mundo exterior Gracias Increíble Precioso No, no, no Todos los días Están siendo muy lindos La verdad ¿Qué se siente Trabajar en un edificio Como este, no? Digo, entrar todos los días Y que el lugar Donde sea tu Oficina Y tu lugar de producción Contemporánea Sea un patio Y un lugar así como Increíblemente lindo Y Mirá que es esto Tremendo Bueno, es un privilegio Si nos paramos acá Podríamos estar En 1900 probablemente Y Curiosamente No lo consigo explicar Pero no se escuchan ruidos A pesar de que pasan Decenas de colectivos Claro Es una locura, sí Y Además de que el lugar Está muy bien Elegí no trabajar En la sede central Del gobierno Porque me parecía Que ahí hay Bueno, como una lógica Que te aparta un poquito De esto, ¿no? El chico que pasa ahí Caminando Claro Con una obra El armado de una feria Las exposiciones Y además de eso En la medida en la que puedo Hago oficina temprano Y después Este Trato de ir a los centros culturales A los museos Inclusive tener reuniones Fuera de la oficina Viste En una galería En el taller de un artista Porque Este Los burócratas Tendemos a la A la corbatización De la gestión Que No es para nada bueno ¿Probaste trabajar Sin corbata, no? Sí Hoy excepcionalmente Me puse corbata Porque Estaba así como Con ánimo corbata Está bien Ánimo corbata Me gusta Me gusta que arman Acá en la plaza Sigue siendo como La parte principal Por ahí de la ciudad Y se arma la feria Me dijeron que la feria El libro también No pasa nada Y nada Está bueno eso, ¿no? De que siga siendo Muchos años después Como un eje De la ciudad ¿No? La plaza Sí, nosotros Tenemos dos ferias Muy importantes Una heredada Que es la feria del libro Va por su edición Número 34 Y la feria de arte Que va por su edición Número 7 6, 7 Y en los dos casos Elegimos ferias Extrovertidas Que hablen E interpelen A la ciudad En general Por eso nos importa Que una parte significativa Lo que se podría llamar Zona Crespo Esté en la plaza Que Zona Bonino Esté en el Cabildo Que sea con entrada Libre y gratuita Y que después Todos los museos Galerías Y espacios que quieran Que cada año son más Se sumen Cobrando entrada Sin cobrar entrada Como cada uno quiera Pero Creo que una feria de arte Financiada Por un estado municipal O sea A esta feria La mantiene la señora Que trabajó un montón de horas Anoche En un hospital Es enfermera Y se está tomando El colectivo Acá exactamente A una cuadra Porque aparte No tiene auto Entonces Sería un poco Extraño Que esa persona Mantenga Una feria A la que ella no puede ir O que la excluye O que la señala O que la aparta Entonces bueno Para mí Un ejercicio valioso Es el de Hacer una feria Muy porosa Muy permeable Elian Chali El año pasado Cuando hice la curaduría Y fue un gesto Que me gustó mucho Y menciono La del año pasado Para no hacer spoiler De la de este año En los domos Que ubicamos En la plaza Levantó La cobertura La tela Que recubre A los domos Cuestión de que Todo el público Pueda participar De los debates Dejó solo la estructura Y sin el cover Desde todos Entren Participen Y la verdad Es que fue Un mensaje Muy valioso Son esos gestos Ni tan artísticos Ni tan curatoriales Que está muy bien Que se hace Que cambiemos De locación Para acá Si se ve todo aquello Que está más lindo Y estás muerto de frío ¿O no? Un poquito Bien Bueno ¿Qué aprendiste De la farmacia? Claro Igual La salud También es pública Así que No hay problema Si Tengo que comprar Algún remedio Dudo que me cubre Ya no te tienen Que internar Claro Bueno Pero si nos dejamos Un rato suficiente Te van a tener que internar ¿Qué aprendiste En estos años Como gestor cultural? ¿Qué cosas te Resultan más interesantes? ¿Qué cosas te parecen Más efectivas? Si es que tiene que ser Efectiva de alguna manera Mesurable ¿No? La gestión cultural Sí La gestión cultural Tiene que ser Mesurable Este Es justo que así sea Porque administramos Recursos ¿No? Muchos En el caso De la Secretaría de Cultura Tenemos 28 equipamientos En el Museo Tales Museo Tales La biblioteca Tales El Cine Club El Centro Cultural Entonces Y manejamos Personal Mucho Más de 600 personas Manejamos recursos Como Más de 800 millones de pesos Entonces ¿Cómo no le vas a poder Decir a alguien Después? ¿Cómo se miden Los resultados Que Del esfuerzo Que has hecho ¿No? Y que han hecho Los ciudadanos Para mantenerlo En todo caso Habrá que discutir ¿Qué tipo de indicadores De gestión Diseñamos? En el caso De salud Por ejemplo Un gran indicador De gestión Es la reducción De la tasa De mortalidad infantil Que es algo Donde el estado Municipal Puede Incidir En el caso De la Secretaría De Cultura Medimos un poco El incremento De la actividad Cultural El crecimiento De la matrícula En ciertas universidades Que tienen que ver Con lo creativo Con lo humanista Sin lugar a dudas El producto bruto Cultural De nuestra ciudad Ha crecido Sustancialmente En los últimos 8 años La construcción De empleo Y dentro De la construcción De empleo Y dentro De la construcción De una economía Me importa también Pensar una economía Que tenga Unos umbrales De sustentabilidad Bueno Porque seguramente Hay una economía De los accidentes De auto Habrá gente Que Las compañías De seguro Los hospitales Los chapistas Los vendedores De repuesto Pero nosotros Queremos que En materia de cultura Haya Una ecuación De comercio justo Algo que tenga Que ver con género Una reducción Paulatina Del impacto Medioambiental O sea Que la economía Creativa Sea sustentable Ha hecho Que Nos transformemos En una de las opciones No de futuro Sino de presente De calidad de vida De muchas ciudades Y en Córdoba En particular Porque conozco A manera de ejemplo Solamente Pocas personas Que van a venir a Córdoba A nadar En el río Suquía Después vas a verlo Y te vas a dar cuenta Estoy parando ahí Cerquitos Bueno Verás que no es un río Ahora no De repente Cae la lluvia Y se vuelve un río De metros Y podés nadar Con dificultad Pero nadar Pero lo cierto Es que el gran parte De los turistas Que visitan Córdoba Lo hacen por nuestro patrimonio Por nuestra música Por el cuarteto Por nuestra gastronomía Por los choripanes Por el cabildo Por la catedral Entonces ahí ya tenemos Por la feria de arte Por La feria de arte Sin lugar a dudas Y por cuestiones Sí, sí Por los posgrados Y ahí ya tenemos Una responsabilidad significativa Pero así de todo No deberíamos Solo medir La capacidad cultural De forma herramiental Y decir Que la construcción De economía Por más sustentable que sea Es la única variante Yo creo que Córdoba Es un sustantivo abstracto Cuya definición Más aproximada Proviene de lo cultural Así que Si me preguntás a mí Estoy seguro Que conduzco La cartera más importante De la ciudad Que es la que define El concepto De lo cordobés Hay veces que algunos Eventos culturales Son Me encanta Sí, nos podemos tirar Para ahí Y vamos filmando Mientras caemos ¿Verdad? A esta hora Y me tiro yo solo Y te filmo Desde cuando caigo Igual no es tan alto Claro Total Cuadripléjico Cuestión Hay veces que hay Algunos eventos culturales Que son como Significativamente exitosos Por ahí no se tiene Demasiada conciencia ¿De qué pasa? Una muestra en un museo Y hay colas de gente Y para otra De un artista de calidad Por ahí parecida ¿No? ¿Y qué aprendiste En estos años? No solo con artes plásticas Sino en general Digo ¿Por qué alguna vez Un evento Hace que la gente Vaya en cantidades así Muchísimas mayores? Bueno Te andaría un Audi Si supiera la respuesta Yo tengo un Audi Y no le sé la respuesta Igual Me voy viejo Tengo Pero es por eso Claro Me refiero a que Es muy complejo Hay distintas hipótesis Si se está estudiando Probablemente Cambridge Analytica Te pueda dar Una respuesta más cierta Que la mía Sobre eso Aparentemente Hay un componente emotivo Que conduce A una serie de decisiones Sobre Este ¿Por qué elegimos Un fenómeno cultural Sobre otro? Pero yo sí te puedo decir Medio de manual Que es muy importante Comunicarlo adecuadamente La gente La gente Piensa que el marketing Es algo opuesto Adverso Contrario A lo cultural Y habría que Desdemonizar Una serie de prácticas Entre ellas Por supuesto El marketing cultural Yo creo que Cualquier proyecto Tiene que tener Una inversión En materia de difusión Porque Publicitarlo Es hacerlo público Especialmente Cuando se refiere A un proyecto cultural Es más Te digo que Mientras más Polémico Contemporáneo Alternativo Joven Emergente Sea el fenómeno Mayor debería ser La presión presupuestaria En materia de difusión Porque son justamente Esos fenómenos Los que necesitan Este Penetrar Y darse Conmigo Sí, claro Este Y Y dicho eso Hay que buscar proyectos Que interpelen Que movilicen Que tengan sobrevida Que no se agoten En su recorrido ¿No? Visitar un museo Y ver un conjunto De obras Visuales Y retirarte Es una experiencia En crisis Este No digo que esté mal Pero es una experiencia En crisis Sí, como una situación Antigua, ¿no? Era contemplar Y nada más Y te vas Y ya está Como probablemente Leer el diario en papel A mí me encanta Lo sigo haciendo Mientras me lo pueda permitir Lo voy a hacer Pero Pero me parece Que el público Hoy requiere De otros diseños Curatoriales De otras museografías Este No tiene por qué Ser un bajón Ir a ver una exposición Y mis hijos chicos Siempre me remito A ellos Pero no porque son El futuro Sino porque son Los clientes Que tengo que tratar De compensar Claro Este Y que por mi actividad Asisten a espectáculos De ópera Son unos usuarios Muy críticos Que me dan muchas pistas Ir a ver El lago de los cisnes A un teatro Le sigue pareciendo Impresionante Casi tanto Como ver Un espectáculo De Cirque du Soleil O una Bailarina Haciendo Una cosa Sutil Claro Arriba de un árbol En una calle Con una intervención Este No tiene que ver Ni con lo espectacular Ni con lo novedoso Sino que tiene que ver Con una serie de factores Que la verdad No alcanzo A Terminar de descifrar Vamos para adentro Venía si no te terminas De morir de frío Y muchas veces Debe ser Indescifrable Tal vez una de las De las oportunidades De recomiendas éxito Claro ¿Te acordás De algún hecho De tu gestión En todos estos años Que haya sido como bisagre Que a partir de ahí Las cosas empezaron A funcionar de otra manera Algún evento Que programaste Alguna idea Que llevaste a cabo Y dijiste Esto está buenísimo Y de ahí en más ¿Te cambió la cabeza Vos? Digo No para Sí ¿Te podría mencionar Dos Bastante polémicos Que no tienen Un componente Artístico Muy alto Sino que tienen Este Al mejor sentido De oportunidad De agenda Y han interpelado Al público Uno lo hicimos Hace unos años En el Centro Cultural En el Centro Cultural En el Centro Cultural Fue un lugar Donde aprendí muchísimo De gestión Y lo pasamos realmente Muy bien Este Lo pasamos muy bien Trabajando Los artistas Y los públicos Vino la gripe a viernes No sé si vos te acordás Sí, claro En muchos años Sí, sí Entonces En un momento Se prohibieron Los espectáculos O sea Que la gente No vaya al cine Que la gente No vaya al peatro Que no escucha música Que no vaya a bibliotecas Era como la recomendación Y a nosotros Nos pareció que eso Suponía con certeza Una crisis cultural Porque De quién Van a vivir Los artistas Primero Y después Que no iba a pasar La gente Si durante dos semanas No escuchaba música En vivo La humanidad Estaba en riesgo En realidad No te mataba El gozo del pollo Sino que te mataba Al no escuchar música Por dos semanas Total Sí, sí, sí Entonces Con ese escenario Hicimos el botiquín De primeros auxilios culturales Contactamos A Médicos Sin Fronteras Les preguntamos Qué cuidados Había que tener Para no poner en riesgo a nadie Y después Convocamos A toda la comunidad De artistas de Córdoba Para que nos dejen Una película Un disco La reproducción de una obra Un pequeño libro Y la gente Lo podía buscar Tipo biblioteca A todos les pagamos Un poquito Hicimos un comité De curaduría De emergencia Un curador Que trabajaba a toda velocidad Recibimos muchísimo material Lo metimos adentro De un botiquín Literalmente Con un jabón Que nos recomendó Médicos Sin Fronteras Para que te lave las manos Antes de que yo uso Antes de ver las películas ¿Cómo? Lavar las manos y los ojos Antes de ver las películas Tomamos la medida de caso Guantes Barbijo Y produjimos En menos de una semana De manera delirante Ideas que se te ocurren Que son divertidísimas Miles y miles y miles De botiquines De primeros auxilios culturales Y después contratamos Unos amigos De las artes escénicas Un poco clown Y agarramos Pedimos que Estaba una ambulancia Y la ploteamos Con el botiquín Y generamos unos dispositivos Sanitarios Artísticos Para distribuir Los botiquines Sin que la acumulación De gente Se pusiera en riesgo Lo contamos Y miles de personas Asistieron el primer día El primer punto De distribución Pero es una cosa Sí, sí, claro Completamente en las manos El segundo día Ya era una cosa Inmanejable Y el tercer día Nos cagaron a pedrada Porque se nos acabaron Los botiquines rapidísimos Lo cual fue Un éxito Mientras nos íbamos En la ambulancia Unos palazos Medio heridos Y todo eso Claro Tiraban pollos Desde una de las zonas De una ciudad Digo Qué éxito Que la gente Nos caga a pedradas Para tratar de leer Claro Porque quiero más Quiero, claro Bueno, ahí está El derecho Y la cosa De la gente La necesidad Total Claro, total Y Por otro lado ¿Cómo le va? Hace no mucho tiempo En Córdoba Hubo Una crisis De seguridad Muy grande La policía Se acuarteló Y la gente Se obvió loca Entonces Iban caminando Por la calle De ahí En una vidriera Había un plasma No rompí Se llevaban En televisión Una anarquía Sí, claro De películas De no hay policía Rompamos todo De robocopo Claro Y por otro lado Y por otro lado Unos señores Que vivían en un barrio Más o menos paquete Me veían un pibe Con un gorrito Y pegan un tiro Así Sí, claro Ese escenario Automáticamente dice Bueno, es un ciclo De filosofía Sobre Kant ¿Por qué no matar A los chicos con gorritas? Por ejemplo Claro Y por el contrario Pensamos Un festival gastronómico Que fue El festival mundial Del humor Y del choripán Córdobés Que es una respuesta Un poco Excéntrica O sea Se sale del centro De la zona De las respuestas Que alguien hubiera esperado De un secretario de cultura Entonces Convocamos A todos los carreros De choripanes Y le dije Vamos a ponernos todos juntos Acá La gente va a venir Vamos a hacer un tablón gigante Y nuestra hipótesis de trabajo Que le hicimos Con unos sociólogos De cátedra Acá De la Universidad de Córdoba Era que Choripanes Comíamos todos El señor que tiene una highbox Y el que trabaja En la obra Del que tiene la highbox Y efectivamente Comprobamos en la primera edición Que primero Era un éxito Asistieron miles Y miles Y miles Y miles de personas Y después Ahí Con una serie de estudios Teníamos unos antropólogos Unos etnógrafos Sociólogos Un poco Y viendo qué pasaba Detectamos que la composición social Era Sumamente heterogénea A partir de eso El festival fue creciendo Cada año Y en esta última edición Fueron 100.000 personas Vinieron Delirio Claro Delirante Sin ningún inconveniente De ningún tipo Y de la mano El choripán Y luego del humor Fuimos construyendo A partir de dos elementos Muy identitarios de Córdoba Muy emocional Les recuerdo Muy emotivos Una celebración Una fiesta Un festival Que inclusive La ciudad no está bien Para ir terminando Dos o tres situaciones Seguís muriendo de frío ¿No? Muría Tos convulsos Como se ponen Los perros Parvovirus Parvovirus Está bueno Ya te empiezas a agarrar Enfermedades Que no tienen nada que ver Con el humano Pero no importa Industrias creativas ¿No? Te agarran enfermedades De otros animales Total Claro Acá tienen todo Muy calefaccionado Perdón Ahí está Cuando se las puertas Está todo más calefaccionado Está bueno Volvamos al ¿Ustedes podés un poco Superagente 86 ¿No ir pasando Todas estas puertas? Sí Está bueno El zapatófono No te estaría funcionando Pero ¿Qué dos o tres Consejos Si es que podés dar consejos Tendrías para gente Que hace gestión cultural En distintos ámbitos En distintas escalas De gestión cultural Bien hecha ¿No? Por tu aprendizaje En todos estos años Ahora en la ciudad Fundamentalmente dos Que haga un curso Que dirija yo Que compre mi libro Me gusta Y hablando un poco Más en serio Yo creo que Es importante Como primera medida Entender que Los gestores culturales Trabajamos como mínimo Para que los artistas Por supuesto Tengan condiciones Profesionales De trabajo Y crezca La producción Intelectual De una zona De una región O de un colectivo De personas Pero también Y sobre todo Para un público ¿No? Que no hay que perder de vista A veces Enroscados Sobre todo Los que hemos tenido Alguna formación Artística O más cercana O hemos tenido La oportunidad De leer Y de contactarnos Con referentes De distintas disciplinas Uno termina Tomás una cerveza Y pintás Si querés un cuadro O no te tomás Una cerveza Pero hacés una obra De cualquier índole Y tal vez Eso es un acontecimiento Artístico O el debate Exale De la gestión Sí, claro Pero cuando ese trabajo Este colgado En un ámbito Público Con una museografía Con una curaduría Con un texto Con una estrategia De comunicación Y haya gente Este Viviéndola No digo viéndola Sino viviéndola Este Ahí va a ser Un fenómeno cultural Entonces Este Esa es una ecuación Que no hay que perder de vista Sobre Cuál es nuestra tarea ¿No? Y están estos dos Continentes Seguramente también Están mezclados Porque Cada vez más El artista Es un poco público Sí, un poco gestor Y claro El público Es un presumidor Como hablábamos antes Pero en todos los casos No hay que perder de vista Por lo menos La dimensión El rango De lo que estás haciendo Y otro No estoy en condiciones De dar consejos Pero otra pista Que uno podría decir Otra práctica Que me ha resultado buena Es salir de los corsets De lo disciplinario O sea Responder con una publicación Responder con una Exposición Organizar un ciclo De teatro Siempre es bueno Hay que tenerlo sistematizado Idealmente por convocatoria Pública y abierta Pero Los proyectos Que a veces Tienen un poco más De potencia Son aquellos Que se salen Del monte Que lo rompen Que lo Fisuran un poco Por eso Muchos artistas Hoy por hoy Están trabajando En las zonas Limítrofes Entre el arte Y las ciencias sociales Por ejemplo Visibilizando datos Entre el arte Y las ciencias duras Por ejemplo Cuestionando El impacto De la genética Caso Eduardo CAC Y muchos otros Y también Ese tipo de experiencias Que son hoy por hoy Las más contemporáneas Las más novedosas Demandan de modelos De gestión Diferentes Contemporáneos Y novedosos Y repensarnos Repensarnos Permanentemente Eso me parece Que son Algunas De las sugerencias Que uno podría hacer Y la otra Es que Hay que pelear Por los recursos Que necesitamos Con bastante entusiasmo El intendente Mestre Cuando asumió Creó La Secretaría De Cultura Que a los efectos De una provincia De un país Es un ministerio No existía Y eso te da Un rango Administrativo Una capacidad De decisión Una capacidad Presupuestaria El intendente También amplió Significativamente El presupuesto Casi Lo multiplicó Por 10 En 8 años De forma También sustentable Pero Lo más importante De eso Es que cada vez Que había un debate De agenda De la ciudad El secretario De salud Tenía una perspectiva Sobre la salud El de economía La tenía Sobre la economía El de gobierno Sobre las condiciones De gobierno De la ciudad Y nosotros Desde lo cultural Y eso es una ecuación Que no hay que perder Necesitamos Necesitamos Algodones Necesitamos Cobrar impuestos Necesitamos Una ecuación De gobernanza Y también Necesitamos Actividad cultural Si no desaparecemos En el acto Y en ese sentido La gestión cultural Ha ido Desarrollando Artefactos Intelectuales Burocráticos Más sofisticados Que también Hay que atender Por ejemplo Todas las estrategias De cultura comunitaria Son muy importantes Y generan Mecánicas E implican A las comunidades De otros lugares Y bueno Como somos Un conjunto De comunidades La oportunidad De cultura comunitaria Es fuerte Igual que La lógica De las industrias Culturales Que a mí me gusta Más entenderlas Como emprendimientos Creativos Creo que En materia cultural En lugar de haber Muchas industrias Con una cadena De valor compleja Y que uno podría pensar Por ejemplo En tantos Incentivos fiscales Para industrias Deberíamos preocuparnos Por pensar Proyectos de política Y fiscales Para emprendimientos Que son la naturaleza O por lo menos Lo más habitual En materia cultural Ahora sí Lo último Si tuvieras Como un presupuesto Así Ilimitado O esto Algún proyecto Tengas pensado Que para ir por una escala Lógica No se puede hacer Pero ¿Qué te gustaría? Bueno Como primera medida Hay un umbral Que todavía no alcanzamos Que es garantizar Que todos los equipamientos Culturales Todo el personal De la Secretaría Y toda la infraestructura Tecnológica Tenga un nivel Que aún no tenemos Hace poco Visité Posada Y visite un proyecto Que se da Infinito por descubrir Que es del Ministerio De Educación De la Nación Bueno Recursos Personales Infraestructura Potentes Vos decís Esto Debería estar Como un braco Claro Sí como base Claro La verdad es que todavía No sucede No sucede Después otra cosa Que me importaría Es poder garantizar Que la mayor cantidad De presupuesto Que uno ejecuta Se hace por convocatoria Pública abierta Esto es muy significativo Porque la subjetividad Es sobre todo En el territorio De lo intelectual Y de lo creativo Y de lo cultural Es muy alta Entonces Esa subjetividad Se podrían ver A compasadas De que Gran parte De los fondos Se dan por concurso Nosotros Hemos cambiado De cero En el 10 por concurso A Un altísimo Porcentaje De los fondos Pero debería ser Casi todo Y después de eso Me ocurriría mucho Construir un área Que investigue Con muy mucha seriedad Cuál es la dimensión Y cuáles son las potencialidades De los fenómenos creativos Porque a veces Es algo que por su Este Si naturaleza Es difícil De claro De su naturaleza Y por su Entender Poco Tangible Claro Tan líquida Sí, sí Tan baumiana Es difícil de medir Pero nos daríamos sorpresas Es enorme Si uno dice Bueno, a ver en el corto ¿Qué dimensión tiene? Bueno La industria De la lectura Y la escritura Bueno, las universidades Los libros Los manuales La gente que escribe Los blogs Los blogs De los alumnos Que se caen de risa Claro Todo ese mundo De lo académico Pero si no Pero académico Hay más Córdoba tiene una universidad Que es líder En educación a distancia Ah, tenés razón La producción de audiovisual De escritura El corrector Que se yo Y eso es Una parte infinitesimal Hace poco Con esto corto Visité A unos amigos Que tienen un proyecto De edición industrial Que es Un despolvillador Es un artefacto Que me traen ellos Cuando vos ponés El mate Lo sacudís Y sale el polvo Y quedan Mucho mate Y sacarle el polvo Es un avance Bueno, lo inventaron Hace unos años Es su tesis De diseño industrial Yo lo fuimos a visitar Con una autoridad de nación Que vino Y yo lo mostraba Como un caso exitoso De entendimiento creativo Son tres o cuatro Entonces, bueno, qué bien ¿Y cuánto vale? Bueno, cuesta como 400 y pico de pesos De los cuales unos 300 Se quedan acá En el emprendimiento En la empresa Bueno, qué bien 300 pesos por despolvillador Es un buen resultado Tienen una rentabilidad Como de 50 y pico 60% Y cuántos vendés Despolvillador Bueno, y si este mes Que pasó Vendimos 6 mil Por 300 O sea, su facturación 180 mil No, 1 milión 800 mil Ah, 6 mil por 300, claro Y prevé vender 10 mil A finales de este año Que serían unos 3 millones de pesos Con un producto Un grupo de chicos Que son diseñadores industriales Ellos tuvieron mucha suerte Fueron muy visionarios Y pudieron innovar En un territorio muy tradicional Como el del mate Pero debe haber muchas más oportunidades Por ahí que O ya están corriendo O todavía no empezaron a correr En esa forma Que nos creamos Las visibilicemos Y nos potenciemos Tus últimas palabras Por favor Bueno, bueno Muy buenas Como homenaje Por todo tu Background de cine De proyección Y todo eso Todos los planos Ahora este está totalmente quemado Porque él es el direccionante A la cámara Así que me gusta Fue un crudo Que saliste así como fantasmal Ayer me pasó algo raro Estuve en la casa De un coleccionista Y en un momento Tenía una ventana Y había una lechuza Literalmente estampada No el animal Sino como un fantasma De lechuza Que se le chocó Contra el vidrio Las plumas Totalmente Bueno Esto va a ser algo raro también Nada Después cuando lo veas Vas a ver Todo lo que no hay que hacer En cine Básicamente es lo que sucedió En esta nota Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video